A ver, ahí vamos a ver si le entra la M, no estoy seguro que va a entrar, ¿eh? Es que hay carlangas que me odian, tío. ¿Por qué? Que no te odian, que no te odian, que dejen de estar ahí toda paranoica. Mira, si quieren un uno contra uno peleándonos en boxeo, yo lo hago, tío. Gente, gente, pongan burra, por favor, pongan burra. Sí, o sea, no, te juro. Puñetazo, tío, puñetazo, miren, yo tengo un brazo así, ¿eh? Yo no tengo miedo. Pongan burra, pongan burra. A ver. Bueno, aviso. Uy, ¿quién está poniendo los puntitos esos? Te digo, solo que quiero saber yo, bro. A ver, vamos a ver. ¿Quién cojones está poniendo puntitos, bro? Hola, soy de la comunidad de Ruth. Hola, soy de la comunidad de Ruth 3, nos estás atacando. ¿Pero qué yo estoy haciendo? Yo estoy ahí dibujando acá, tranquilo, en una bandera de Canarias, men. ¿Cómo que los estoy atacando? Me estás poniendo burra, Andy. Me estás poniendo burra, Andy. Me estás poniendo burra. Andy, por favor. Andy, me estás poniendo burra. No puede ser. Te la estoy devolviendo, ¿eh? Porque tú querías poner burro en mi logo. No te pases de ver, Andy, hijo de puta. Querías ponerme burro, ahora tienes. A mí, pero me lo quise poner en dos minutos, pero no me dejaron. O sea, chilling, chilling por eso. Y mis disculpas. ¿Qué disculpas? Si solo era una broma de amiga. ¿Qué disculpas te voy a hacer a ti? Te jupo. Mi disculpas, señorita, mis disculpas. Lo siento, Andy, pero por favor que ponga el moon ya. Por favor, ya está. A ver, ¿ya lo pusieron? Para la foto nomás, para la foto. Ahí está, burra. Excelente. Chicos, todo en foto. Para estos sí son rápidos, ¿eh? Para estos sí son rápidos. Ah, para estos son rápidos. Hurra. Hurra.